¿Qué es lo que te ha hecho en el reloj? Eso pues abre todo, eso me dio, me abrió las puertas para tomarme el tiempo que necesitara, para cambiar letras si quería, porque obviamente yo compuse las letras de son 11 canciones, 7 son en inglés y 4 fueron en español. Y yo las 4 en español las traduje yo y luego las otras, como te digo, con la ayuda también de Rafael, pues a eso estuvimos. Pero todo eso toma mucho tiempo y eso a veces son cosas, cambios que tenemos que hacer en el estudio, que estamos cantando o arreglando temas. Y él pues tiene una metodología y una visión muy suya, pero entre los dos pues tocamos en cosas que a lo mejor todavía no yo había sacado a relucir. Yo creo que entonces él me puso, pudo hacer brillar una roca y la hizo... No, yo creo que esa roca, esa roca estaba brillando, lo que pasa es que él te ayudó a brillar un poco más, o sea, olvídate de eso. Ese CD es demasiado profundo y personal, pero en tres palabras, si yo escucho ese CD y tú me dices, ¿qué es lo que tú quieres que yo perciba? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que yo perciba? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que yo perciba? O sea, ¿qué es lo que tú quieres que yo perciba? Pues tres palabras. Fuerza, esperanza y profundidad. O sea, que de repente la vida es eso, ¿no? Tener una fuerza para vivir, tener una esperanza de que uno puede lograrlo y una profundidad de que ir más... No quedarse en lo banal, sino ir y discutir y ver la forma de uno crecer, ¿no?, intelectualmente y personalmente. Y musicalmente, y musicalmente. Pero ahora estás aquí en Cincinnati, vas a empezar un concierto, un tour, no solamente nacional, sino internacional. Cuéntanos acerca de ese tour. Bueno, no sé cómo lo hacen los grandes, pero las personas independientes lo hacemos a trancas y barrancas, como decimos en España, ¿no? Bueno, básicamente vamos, yo me pongo al teléfono con ayuda de la discográfica y nos ponemos a llamar a ciudades y vamos haciéndolo poco a poco. O sea, no es algo que está formado desde un principio donde sale el disco y ya estamos preparados para tocar en México, tocar aquí, ¿no? Bueno, tengo mucha gente voluntaria y gente que cree mucho en mi música y gente que invierte dinero, que está ahora mismo trabajando en que pueda tocar en México, por ejemplo. Estamos trabajando en un proyecto para poder tocar en Guadalajara y posiblemente en la ciudad de México. Ya tenemos dos conciertos en Atenas, estamos trabajando en uno en Madrid, en España, estamos trabajando en uno en Londres y otro en Alemania. Y luego ya estamos tocando, vamos a tocar en Kansas City, vamos a tocar obviamente en Cincinnati, estamos trabajando en uno en Chicago, Nueva York. Y por ahora pues vamos, el objetivo está ahí, San Diego, los objetivos están ahí y vamos tachando la lista conforme van cayendo. Y eso es mucho trabajo y es todo pues ahí, al azar hasta cierto sentido. Tú estás aquí en Cincinnati, ¿por qué escogiste Cincinnati? ¿Por qué seleccionaste para comenzar tu tour aquí? Y cuéntame esa canción de Navidad que dice, el Press Release dice que vas a cantar una canción de Navidad. Pues cantaré dos o tres porque obviamente ha caído, ¿no? Ha caído el lanzamiento pues en el 5 de diciembre. Y yo tengo un disco también de Navidad, ¿no? Y pues dije, pues mira, por lo menos para estar todos un poco en el ambiente festivo, pues cantaré uno o dos canciones para entrar en el mes. Pero son canciones escritas por ti o son las típicas... Dos de ellas son mías y dos de ellas van a... o una de ellas va a ser una tradicional. Una que canto yo de Los peces en el río, que es una canción flamenca, gitana, pero es un villancico. Pero fuera de eso vamos a cantar nuestros temas. Y eso es lo que queremos enfocar. Y la razón por la de Cincinnati mayormente ha sido porque tengo un promotor que vive en Cincinnati. Y que pues creyó, quería, quiso empezar a hacerme crecer, ¿no? En la ciudad. Y poco a poco en un año pues he creado bastante ya público pues para poder arriesgarme y hacer un concierto en una sala un poco más grande. Y obviamente necesito el apoyo de todos ahí. Vengan y prometo que el concierto va a ser algo increíble. Tengo unos músicos increíbles. Estoy viendo que tienes muy buenos músicos. Bueno, muchísimas gracias, a ver, como siempre es un placer hablar contigo. No solamente porque eres un hombre talentoso y un músico, sino porque además motivas a toda la gente que te escucha a seguir luchando. Porque hay que tener profundidad, esperanza y hay que tener mucha fuerza. Y ese eres tú. Entonces te deseamos todo lo mejor. Te vemos el sábado. Sí, sí. Espero que yo pueda entrar por lo menos a verte y a ver si me cuentas un poco del post, después del concierto, ¿ok? Claro, y luego va a haber hasta, creo que va a haber una fiesta después del lanzamiento donde podría hablar con todos y me encantaría hablar con cualquiera que tenga preguntas y hasta a lo mejor canto otra cancia. Gracias, Javier. Mucha suerte. Y llegas ¿cuándo? ¿El mismo sábado? Yo decía, el mismo día llegamos, preparamos y lanzamos el disco. Bueno, gracias por tu excelente conversación. Estamos hablando. Mucha suerte, ¿no? Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.